Las 3 y 8 minutos, las 2 y 8 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. Buenas tardes, Iter. Qué plantel, qué once tenemos. Bueno, qué once no, pero bueno. Qué plantel tenemos hoy. Vaya jueves. Amancio Amaro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Dani Blanco, buenas tardes. Buenas tardes, Iter. Isidoro San José, qué tal, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Herrero Tejedor, buenas tardes. Me saltó. Me saltó. Luis, di algo, hombre. Habla. Está mudo. Vamos a ver. ¿Será porque ha venido Marcos Alonso? Buenas tardes. Producto de la Casa Blanca. Hijo de mito madridista. Ahora ya puedo hablar. Ahora, o sea, me voy a servir de coartada diciendo y además este sabiendo que está aquí Marcos Alonso viene al programa. No, no, no. Allá pasa, allá pasa. A mí esto se me avisa. ¿Por qué esa presentación tan...? Para que Marcos hiciera. ¿Qué es eso? Ahí, ahí. Hacía tiempo que no venía. Claro. Hacía tiempo que no venía. Sí, anda que no le ha dado besos ahí, abrazos Isidoro cuando le ha visto. Ahora se hace el duro. Hombre, Marquitín, ¿cuánto tiempo? Pues sí, no me llamáis, me tenéis miedo o algo, no sé. Os vano mucho, no sé qué es lo que pasa aquí, pero la verdad que eso ha ido bastante mal desde que no vengo, ¿eh? ¿A quién? Pues yo creo que a todos menos a uno. No sé a quién te refieres. En color, ¿eh? En color, en color. Estoy hablando de fútbol. Estoy hablando de colores, de colores. Estoy hablando de colores, de colores. Ten en cuenta, Marcos, que según la predicción de Luis Herrero, el Madrid tiene, bueno, tenía... O sea, ¿el último equipo español en ganar Champions ha sido el tuyo? Es que no me acuerdo. ¿El último equipo? Sí, ¿no? Sí, Luis, calla, esa no se lo diga, joder, que ganó el Barça. Podrías haber elegido cualquier otra cosa. No, no, es que es verdad que es que como es, es que yo creía que este era rojiblanco. Tengo, es que tengo. No, eso es según la semana que le toque. O sea, que va cambiando de apuesta en función de lo que le diga. Que le viene bien es del Atleti, que le viene mal es del Barça. Ahora estoy primero y segundo. Y regular el Sevilla. Claro, claro, claro. Bueno, que le toca el rayo la lotería. Eh, del rayo, del rayito. Aunque en realidad él es de la Fiorentina. Ahora sí, claro, por supuesto, por supuesto, sí, sí, sí. Y además con el papelón que está haciendo su hijo. A muy buen nivel, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que como vuestro amigo Vicente, no sé si mira lo que hacen en Italia, Marcos Alonso, que puede ser ahora mismo uno de los... Marcos Alonso, el del Madrid, de verdad, que es uno de los mejores laterales e izquierdos, bueno, pues a lo mejor suena la flauta. Pero que te digo, Marcos, que antes de sacar pecho, la predicción de Luis Herrero era que si el Madrid no hacía tonterías en la Copa Europa, el Madrid tenía 95% de posibilidades de ganar la Champions. Y el otro día, Luis, el Madrid se eliminó a la Roma. ¿Te gustó o no te gustó? Me gustaron algunas cosas y no entendí otras. Pero vamos, aquí hay gente que sabe más de fútbol que yo. Eso lo dices siempre, ¿eh? Y es verdad, porque es verdad, porque es verdad, porque yo me siento mal. ¿Cómo le voy al mental? Lo bueno que tiene el fútbol es que arrastra a cien mil espectadores y todos tienen opinión. Claro. Así que tú tienes tu opinión y no es que sepas menos que los demás. Incluso tienen dos opiniones. Yo el otro día, efectivamente, estuve en mi abono, que es una estupenda manera de ver el fútbol, y te das cuenta, por los comentarios que hayáis alrededor, que nadie está contento. Yo cuando vi que sacaba James en el extremo derecho, empecé a acordarme de Zidane, de su abuelo, de su tatarabuelo, de los ancestros de primera generación. Y, sin embargo, yo reclamaba que estuviera el único extremo derecho que teníamos ahora mismo en activo. Y cuando, de repente, ven que está haciendo ejercicios de precalentamiento, a mi alrededor murmullo de desesperación. ¿Pero cómo va a sacar a ese tío en un partido de chamba? ¿A Lucas? ¿En serio? ¿En serio? Ah, no, pues yo, fíjate, yo desde donde estaba fue salir a calentar Lucas y por lo menos una parte, ovación, este sí que corre. O sea, esa es la parte que no entendí. ¿Por qué, de repente, él coge y una banda, o sea, prescinde de una banda? En Madrid jugaba, todo el peligro lo creaba por la banda izquierda. Y por la banda derecha, pues, puso a Danilo, que yo no sé por qué. No sé qué ven Danilo ese chico, no lo entiendo. Y además pone a James de extremo derecho. Claro, James jugó de tres posiciones distintas a lo largo del partido. Y conforme fue yendo a su lugar natural, fue ganando en efectividad y en el juego. Lo cual yo creo que es la demostración evidente de que lo que hay que pedirle a un entrenador, ahora que no me ha ido a ninguno, es que sea lo menos creativo posible. Es decir, usted no invente la pólvora, se está inventada. O sea, sencillamente ponga a cada jugador donde sabe jugar para hacer lo que sabe hacer, nada más. Y deje que el fútbol fluya, por alusiones. No, yo, hombre, inicialmente la posición de James efectivamente juega en la banda derecha. O sea, luego del transcurso del partido, tú estás viendo que tiene movilidad, que no se plantea el hecho de jugar siempre por la banda derecha. Ha ido por el centro, ha ido por la banda izquierda. Es decir, que tiene la libertad, tiene la libertad plena luego de desarrollar su fútbol. ¿Qué sucede? Que el chaval, las causas, las desconozco. ¿Se parece a la temporada pasada? En absoluto. Pues no lo sé. Pues el chaval no está bien. Físicamente se cayó dos o tres veces. Ahí hay un síntoma de algo. El jugador... No, Luis, no te encierres en que salió por la banda derecha. Efectivamente, que su función primordial sería hacer daño por ese lado. Yo lo que no entiendo, lo que quiero que me expliquéis, y lo digo sin falsa habilidad, porque no lo entiendo, y seguro que tiene que tener alguna explicación, es por qué un entrenador decide colocar a una persona que sabe que no va a tener la disciplina de quedarse en la banda derecha, y además arropado por un lateral que tiene mucha menos predicción por la banda derecha, sabiendo que haciendo ese diseño va a dejar desguarnecido a la banda derecha, y que por lo tanto va a jugar solo con la mitad de su potencial ofensivo. Pregúntaselo al otro entrenador. Eso es lo que a mí me produce asombro. Digo, ¿por qué? O sea, tiene que tener alguna explicación, pero yo no soy capaz de entenderla. Yo, para mí, la explicación es que fichan jugadores que no juegan en el sitio donde tienen que jugar. O sea, por ejemplo, dices, yo tengo a Carvajal, y traes a un jugador a quitarle el puesto a Carvajal, o ¿cómo es esto? Entonces, como no le puedo quitar el puesto a Carvajal, digo, pues lo pongo por la izquierda, cuando no tengo gente en la izquierda. O lo pongo por la derecha cuando no tengo. Entonces, el problema es ese. James, pues yo creo que está jugando. James era un jugador que jugaba arriba, y aquí ha venido a jugar un poco más atrás. Isco es un jugador que jugaba arriba, y aquí ha venido a jugar un poco más atrás. Últimamente a no jugar. ¿Eh? Bueno, a no jugar, porque, bueno, aparte, para mí hay un problema muy grande en el Madrid, es que este año, pues ha tenido infinidad de lesiones. Cuando un jugador cae dos o tres veces es muy jodido, luego el volver a tomar la forma, ¿no? Para mí es un problema importante, que incluso lo han reconocido, de que ha sido una pelacificación nefasta, ¿no? Primero con los viajes, o por lo que sea, de que han hecho antes de la pretemporada. O sea, la pretemporada no fue una pretemporada buena. Entonces ya a eso le unimos, que en prácticamente un año llevan tres entrenadores, pues más lío, ¿no? Entonces el problema del Madrid no es solamente una cosa de que un jugador esté mal o no. Han tenido, yo creo que, muchísimos problemas este año para que el equipo vaya bien. Pero poco a poco, y sí, se van haciendo cosas, o va haciendo cosas Zidane, que se reclamaban en esta mesa. Se decía, queremos a Casemiro como corrector, y por delante para darle más libertad. Y eso que no tuvo Casemiro el partido más brillante. A mí me encantó. Oye, por favor, a mí me encantó. ¿Qué le pides a Casemiro? De lo que ha hecho, ¿qué es lo que más le pides? A mí me parece que le dio mucho, o sea, ancla el eje del equipo. O sea, evita que el equipo se parta y es una persona, yo lo he defendido más que ninguno. Pues casi nada. Bueno, pero al mismo tiempo, te das cuenta, perdió balones innecesarios. Me empezaba a recordar a Maquerele. Digo, vale, es de lo que recupera, se lo da al contrario. Y luego también se quiere lucir. Y eso es lo que yo le digo a los jugadores. No se los digo, porque no tengo capacidad de hablar con él. Le diría, tío, o sea, tú haz lo que sabes. O sea, déjate de cabriolas, de tacocitos y de... Yo no lo he visto generoso. Yo, quizás, es decir, cuanto más lo veo, estamos hablando de un jugador de 24 años, ¿no? Sí. No vamos a poner en duda de que hay jugadores de 24 años que están hechos y derechos y están formados y... Pero para mí, a lo mejor, exagero, pero me parece un calco de Donato. En el trote, en su manera de ver el partido. No es torpe. Hace desplazamientos de balón de 50 metros con un porcentaje muy alto de seguridad en el pase. Y tiene disparo. Tiene disparo. Y va bien de cabeza. Y tiene buen remate de cabeza. Es decir, que tiene muchas cosas. ¿Qué le faltan? Es que si lo que le falta se lo sumáramos, estaríamos hablando de otra cosa. Yo creo que, Luis, cuando has dicho lo de que pierde balones, yo creo que le he contado. El otro día perdió... Voy a contar una cosa que, por darle un poco de gracia al tema. Pitina, a Maqueline le llamaba Robin Hood porque lo que le robaba a los ricos lo daba a los pobres. Y en algún momento vi que le pasaba eso un poco a Casemiro. O sea, le hacía una labor de contención. Tiene una capacidad de cubrir campo, de luchar. Porque, además, a todo lo que habéis dicho, ya diría, tiene una resistencia física ese chaval que está muy por encima. Y es el único medio defensivo que tiene el Madrid. Es que hay que poner en duda, perdón, un segundo, poner en duda las necesidades, las necesidades de poner un jugador de esas características cuando tienes a tres delanteros habituales a atacar. Cuando le acompañan en el medio campo jugadores de las características de James o de Isco o de Kroos. Es decir, es que estamos hablando de que somos un equipo cojonudo cuando tenemos el balón. Pero ¿y cuando no lo tenemos? Entonces es cuando hace falta tener el equipo más equilibrado, ¿no? Yo ya lo he dicho. A mí me pareció, para mí, el mejor jugador el otro día del Real Madrid. Para mí mejor fue Bale. ¿Para mí? Porque tú eres de los que votan al Balón de Oro. Que solamente votas a los que meten los goles. No, porque no. ¿No entiendes? No, no es verdad. Yo te digo porque me gustó. Me gustó primero porque llevó mucho peligro por la izquierda porque estaba muy rápido. Y porque, y además te invito a que veamos la repetición cuando quieras. Hizo lo que no hace, por ejemplo, Cristiano. Porque además está en una edad en la que ya lo puede hacer. Que es bajar a defender y no conformarse con ser el extremo. Es que desborda. Es que tiene velocidad. Desborda. Cosa que ya Cristiano no hace. Y además jugó por su banda. Ya no tiene 31 años. Es que hay que empezar a entender que por muy bien que te conserves. Pero que no es una, es una advertencia para que vayas. Hace mucho tiempo, que es lo que dices. Hablamos de 31 años como si estuviéramos hablando ya de... Sí, pero la velocidad ya no la misma. No es la misma que cuando tienes 27. Pero en cualquier caso yo el otro día, el otro día lo que vi... Ya no es lo de antes. No estoy de acuerdo con lo de... 31 eres joven. Si invitar no significa que me quiten la palabra. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El otro día discutía con uno eso y 31 ahora es joven. Antes no. Yo me retiré con 30. Bueno, joven para ser un extremo que desborda. Sí, sí. 31 ahora es joven. Se cuida más, come mejor, el balón es mejor, las botas son mejor, los campos están mejor, no se pegan las patas que se pegan. 31 ahora es joven. Antes era viejo, ahora es joven. Y eso es de lo que hay que darse cuenta. Y es verdad. Pero un achaque posiblemente sean los 70 partidos que juegan por temporada. Eso sí es verdad. Pero juegan al ritmo, a ese nivel juegan, es igual que Messi, juegan al ritmo que él quiere. Cuando quiere fuerza, cuando quiere hoy me cuido, cuando quiero... También tiene la culpa de jugar todos los partidos. Y para no molestarte más, ya no te voy a molestar más. El mejor... Gracias por venir, hasta luego. El mejor de otro día, el portero. Vale, ya empezamos. Vale. Y... A mí el equipo en términos reales me gustó. Mejor para mí el otro día, el portero, que os salvó. Que os salvó cuando tenía que salvaros. Danilo, Danilo, me parece que está haciendo un esfuerzo brutal. A mí me sigue pareciendo mejor atacante, en términos generales, Carvajal. Pero bueno, ha mejorado muchísimo Danilo. Dicho esto, te quiero decir que... No sabe pasar. Lo habéis mejorado muchísimo. Y ya no hablo más. A mí me parece que el equipo el otro día salió muy descompensado. La banda derecha, si quieres meter a James y tienes que meter algún lateral, tienes que meter a Carvajal. Pero ¿para qué quieres meter a James? No lo sé, pero... No me lo habéis explicado. ¿Para qué? No, es que eso te lo tendrá que explicar quien le pone, Zidane. Eso, pero vosotros... Nosotros, no. Yo... Lo sabréis en el... O sea, habéis... Diendo que le quieren recuperar, era un partido... Era solo para eso. Porque se le ve cuando decís que James le puede influir los cambios de posición. Yo recuerdo lo que ha dicho Amancio. Que es que no le salen las cosas hasta el punto de que se cae tres veces. Se resbala, se cae. Los controles a un tipo de esa categoría no le salen. Los pases se los daba mal. Y él, según iba pasando el partido, iba como... Pues le salía alguna cosa, el público le aplaudía o le pitaba y se venía... Estaba esperando y eso se vio, pero con absoluta claridad, además se vio muy bien en la televisión. Hay un momento en el minuto 49 de partido que hace una especie de remate de media chilena que le para el portero y se coge un rebote consigo mismo, un gesto de desesperación, de impotencia. De decir, quiero pero no me sale, no puedo. Yo entiendo, Luis, que si nos lo avanzó Sergio Valentín, que nos dio el 11, dijo y sacará a James porque el interés de Zidane es recuperarlo. Y yo por eso entiendo que en un partido en el que tienes a Casemiro, a Kroos y a Modric, que es un centro del campo que aquí se había reclamado porque es más compensado, dijo, bueno, pues tengo a James arriba. No, que yo hubiera sacado a Lucas, pero... Sigo sin entenderlo porque si quieres recuperar a Lucas, le tienes que dar seguridad. O sea, a un jugador lo recuperas no solo haciéndolo jugar, sino haciéndolo jugar bien. Y para hacerle jugar bien le tendrás que colocar en aquel sitio y para hacer aquella cosa donde él se puede sentir a gusto, pero si le obligas a hacer cosas que no son su fuerte, no digo que no las pueda hacer muy determinadas porque tiene una cosa... Luis, el otro día a James le pusieron en un sitio en el que él se siente a gusto. Yo recuerdo el mejor partido de James que puede ser en Vigo, no sé si os acordáis, los golazos que mete contra el Celta y estaba jugando de atacante por la derecha, que a pierna cambiada le enchufaba con la zurda y antes le salía. Luego le ponen en la izquierda para que dé los pases con la zurda para Cristiano y lo que pasa es que no le salía. Yo creo que ahora están bastante más habituados a jugar a pierna cambiada. En mi época a mí me ponen de estreno izquierda y vería el campo completamente distinto, lo vería raro, lo vería al revés, algo que no estaríamos habituados. En cambio, lo que ahora se estila de jugar a pierna cambiada, que tiene su lógica, hay jugadores que no llegan a adaptarse, como el hablar y hablar y hablar de Bale, que tiene que jugar por la izquierda, que tiene que jugar por la izquierda. Juego mejor por la izquierda el otro día, que a mí me gustó. No, por la izquierda lo que tiene es la gran velocidad y la precisión y los pases que hace de Rosca. Lo que hace falta es que al remate vayan por lo menos tres o cuatro, pero nada más que está cristiano, ¿no entiendes? Y es muy difícil llegar a esa precisión, que llegue. Pero también pierdes un poco el hecho de que con la banda derecha, con esa velocidad y ese quiebro hacia adentro, la izquierda es un cañón. Es un cañón, es decir, que lo que ganas en una cosa, a lo mejor lo pierdes en la otra, ¿no? Pero ya te digo, ahora no creo que James, el hecho de jugar más a la derecha, se sienta tan perjudicado como tiempos atrás, que nadie estaba habituado a jugar a pierna cambiada, ¿no? Ahora, después del partido que hizo el otro día, no sé si Zidane le va a dar la oportunidad de seguir, oye, otro partido para que a ver si coge el ritmo, porque es que hay mucha gente llamando a la puerta, porque tienes ahí a Lucas, pero también tienes a Isco, que se quedó fuera. El apunte está en lo que acaba de decir Marcos, el Keylor. Yo en el programa anterior dije que soy partidario incluso de analizar tres centrales, de tres centrales teniendo en cuenta que tengo dos laterales que son extremos, que son extremos, y teniendo enfrente lo que me viene encima, en los cuartos, tengo que ir pensando en que no se me pueden producir estas oportunidades que ha tenido la Roma, porque otro equipo con más nivel nos puede hacer mucho daño. Pero tú sacar tres centrales significa que no jugaría Casemiro por delante de ellos, o tres centrales y Casemiro. Yo hablo de tres centrales. O sea, yo hago un 5-3-2. Yo hago un 3-5-2, eso es. Sí, para atacar. En el acordeón, 5 y para atacar. No, no, pero es que te hago el ejemplo. Es decir, es que para ganar necesito jugar con 5 delanteros. ¿Quién me garantiza a mí que jugando con 5 delanteros voy a ganar? No. Yo por tener muchos delanteros no voy a ganar. Yo lo que necesito es arrancar en el campo con un dominio del control del balón y luego el que tenga condición física que se sume al ataque, indistintamente por la derecha o por la izquierda, ¿no? ¿Cómo lo ves, Marquinhos? No, yo creo que lo ha dicho antes. Para mí la clave, el Madrid cuando tiene el balón, perfecto. Cuando no lo tiene, sufre muchísimo porque no tiene quien defienda. Bueno, yo creo, yo desde luego, fíjate, yo llevarlo a contrario, qué temeridad, pero creo que, o sea, yo no me imagino qué centro del campo puede sacar si sacas las centrales. Es decir, saca Kroos, desde luego, saca Modric, desde luego, y hay quien saca que se puede incorporar al ataque en un momento determinado. Porque es lo que tú decías antes, si tú sacas a Cristiano por un lado y sacas a Bale por el otro, tendrás que tener a alguien que te ocupe el centro del ataque. Si sales con tres, ¿y quién remata? Si sales con tres, sales con solo uno defensivo. Pero vamos a ver, necesitas a alguien que esté ahí en el área. Cristiano, Bale, y luego los dos laterales. Es que tampoco necesitas tener 17 atacantes para marcar goles. O sea, cuanto menos gente, más aclarados hay. Eso es así. O sea, si tú acumulas gente en el centro de la defensa, lo que haces es bloquear el ataque. Está claro que tienes que quitar a uno de los de arriba. Para jugar con tres centrales tienes que quitar uno de los... Bale, Cristiano o Benzema, uno no puede jugar. En cualquier caso, yo me ratifico en mis comentarios anteriores. El Madrid no tiene problema en ataque. No lo tiene, juegue quien juegue. El Madrid tiene problemas en defensa. Pero en defensa, no en la defensa, sino en defensa. Está muy torporse el que... En defensa porque no se defiende desde arriba. Efectivamente, el equipo defensivamente no está bien. El otro día Salah le hizo a Sergio Ramos. Bueno, es que todas las carreras se las ganaba. Bueno, y... Todas las carreras. Y la espalda de Marcelo también fue bastante bien agradecido por Martela Roma. Claro, por quien ayude, pues... Bueno, porque no es fácil irse de Sergio Ramos. Pero es que la velocidad de Salah este es impresionante. La Roma dijimos, la Roma nos pensábamos que Pjanic, pues quizá Zeco, Florenzi eran los mejores. Y acaba el partido de Bernabéu y te das cuenta de que el mejor es Salah. Todos los partidos que ha jugado la Roma, o varios partidos que ha jugado la Roma. Oye, la última vez que vino aquí Marcos, se llevó el frasco del Artifin y... Y mira cómo se le ha puesto la mano a San José. Viene una vez al año aquí Marcos Alonso, pero la verdad es que el año pasado no se llevó cargamento de Artifin. No se llevó absolutamente nada. No lo faltaba. Marcos, que es un hombre de bien, sabe perfectamente que tiene que ir a una farmacia, el volario, la parafarmaciamundonatural.es, para adquirir las píldoras de Artifin. Las 60 que vienen en un bote para el tratamiento, que es de un mes, un mes entero. Dos por la mañana, conditiosulfato, glucosamina y el cartílago de tiburón. Eso te lo tomas y empiezas a notar que todos los cartílagos de tu cuerpo se van poniendo en orden. Pero vamos, se compren perfectamente. El cartílago tiene que estar, como dicen los entendidos, blanco y jugoso. Como Marcos Alonso. Exacto, blanco y jugoso. Se compra, como digo, en farmacias, el volario, es una parafarmaciamundonatural.es. Bueno, atento, ahora me dices en Movistar qué partidos se echan hoy. Que juega el Europa League y tu Villarreal, Herrero. ¡Suscríbete al canal! ¿El consumo de jamón ibérico puede proporcionar casi la mitad de la cantidad diaria recomendada de hierro? ¿Que es fuente de vitaminas B1, B2, B3, B6 y Zinc y contribuye así a la protección del sistema inmunológico? El jamón ibérico es el producto alimenticio español por excelencia. Tujamondirecto.com Los mejores jamones y embutidos ibéricos de guijuelo a tu casa. Visítanos en tujamondirecto.com O llama al 984-1028 ¿Cómo explicar el olor a césped recién regado? ¿Cómo explicar un gol desde tu campo? ¿Cómo explicar la victoria de un derbi? Lo que sientes por el fútbol nos explica con palabras. Por eso, nos dieron los signos. 1x2 El domingo 13 de marzo Superbote de 5.100.000 euros La Quimiela Fútbol es Radio Atentos, atentos oyentes de Fútbol es Radio porque Luis Herrero tiene un pálpito. Atento Amancio ¿Cuál es tu pálpito, Luis Herrero? Que el bombo del viernes que viene nos va a emparejar al Madrid y al Barça en cuartos. Se te ha puesto mala cara, Marcos. ¿A mí? Sí, te has quedado con el buen color que traías te has quedado pálido. Hay que ver un poco pálido esa, Antonio. Yo no. Yo estoy perfecto. Pero es que el Atleti también nos pone para allá, ¿eh? Ah, venga. Ahora piensa que el Atleti cuida con el Atleti que el Atleti anda fuerte también. Amancio, Amancio, tú a ese señor le has conocido de niño. Se tiene que clasificar. El Atleti primero se tiene que clasificar. El Barça no tiene mejor que el Atleti. Pero se tiene que clasificar. Pero una cosa, Luis. Y ese pálpito que tienes no te produce cierto cosquilleo que decir, buf, a lo mejor este equipo está demasiado tierno para una empresa tan... Pablo, ya te la vas a llevar. Es que hay cosas a las que prefiero ni contestar. Menos mal que sé que es una provocación. Pero es mejor que no se enfrenten entre ellos ninguno si pasan todos, ¿no? Ya, pero... Ninguno se quiere. Marcos, si son ocho equipos y pasan los tres españoles... Hay muchas facilidades, pero bueno, ojalá que no, que pasen todos y no se enfrenten. Yo hasta ahora decía que el Paris Saint-Germain lo veía como un equipo por un escalón por debajo. ¿Tú lo viste ayer? Y reconozco que después del partido de ayer digo, oye, el Paris Saint-Germain... Hay cositas del partido de ayer, ¿eh? ¿Habriste el partido de aquí contra el Madrid? Sí. Jugaron que se salieron, ¿eh? Bueno, pero contra un Madrid... Contra un Madrid... Si jugadores tiene, si plantel tiene. Otra cosa es que juegan partidos importantes. Pero... Lentorros en el... Sí. En el dominio del balón... Hay cositas del partido de ayer, ¿eh? Hay cositas del partido de ayer. Para mí es un candidato... Calidad tiene. Ayer hay 25 minutos... Es que luego cambia a otros jugadores y se saca a otros jugadores que rinden a un nivel altísimo con los tres cambios aquí. Sí, claro. Pero tú que te conoces bien la Liga Inglesa, Marcos... No, el Chelsea anda muy mal. ¡Puf! El Chelsea anda muy mal. ¡Puf! Está claro. Ha mejorado, ¿eh? ¿Eh? Sí. Ha mejorado. Ha mejorado, pero así todo joder. Es un desastre. No por eso. No, no. Bueno, te digo que ha mejorado en su clasificación, en ganar partidos. O sea, lo digo por eso. La Liga Inglesa está clara que ha bajado porque el primero es el Leicester. Sí. O sea, eso quiere decir algo. ¿No? Ni City, ni Manchester, ni Arsenal. O sea, el primero es el Leicester. Es increíble eso. Bueno, pero a lo mejor... Ni Liverpool. A lo mejor podría pensar la gente, bueno, como esos equipos tienen acceso a una financiación mayor que el resto, pues a lo mejor se está igualando. El problema es que cuando esos equipos juegan en Europa, al final terminan fracasando porque los equipos ingleses no están... Sin embargo, la Juve, que está ahí como de invitada, pues al final siempre llega... La invitada es lo que dicen, pero la Juve tiene un equipazo y ya lo demostró el año pasado y físicamente te mata. Y ojo... Que es lo que tiene la Juve, que físicamente es un super equipo. Exacto. Y ojo que la Juve ha empatado a dos, que es un mal resultado ante el Bayern y todos dan favoritos al Bayern en Múnich, pero cuidado ese partido de la Juve, ¿eh? En Movistar Televisión ¿qué partidos tenemos hoy, Juan Pablo, que hay mucho fútbol? Todos, porque es que está absolutamente todo en Movistar Televisión. Bueno, te voy a decir por los equipos españoles. A las 7 de la tarde Basilea-Sevilla. Es un buen partido. El Villarreal-Bayern-Leverkusen, este es un partidazo en el Estadio del Madrigal, 9 y 5 de la noche. Son partidos de ida. Sí, señor. Y luego, para la misma hora, el del Athletic Club de Bilbao-Valencia en Binesports, narrado por nuestro amigo Jaime Huarde. El resto, pues por ejemplo, puedes verte esta noche así tranquilamente un Borussia Dortmund-Tottenham, que es un partidazo. Un buen partido. Un Shakhtar Donetsanderlet, que también es un buen partido y es que hay un montón y luego ya el fin de semana es que mañana hoy hay fútbol, mañana hay fútbol otra vez. Es que con Movistar Televisión, si quieres, te sientas en el sillón y no lo dejas porque estás todo el día viendo fútbol. Hay un Liverpool-Manchester en Inglaterra en octavos que es como si emparejaran a Madrid-Barcelona en octavos. Es el clásico del fútbol inglés. Bueno, pero ha venido un poquito menos, Dani. Un poco menos, pero el clásico del fútbol inglés. ¿Cómo es el Inter el clásico del fútbol? ¿No has visto como un poco menos optimista Luis Herrero desde la semana pasada? ¿Hemos bajado el porcentaje del 95% al Madrid? ¿En qué te vas a expresar? ¿Qué crees que pasa el Madrid y casi todo han sido pegas? ¿No te gusta casi? No, casi todo han sido pegas, no. He dicho que lo único que no me gustó es lo que hizo grabando a derecha, no. Pero encontrarías cosas que te gustaron. Ayer, por ejemplo, la primera hora media hora del programa y sin que sirva de precedente la dedicamos a analizar lo que nos gustó más del partido del Madrid. Y hubo muchas cosas. O sea, hay muchas cosas que son positivas. A mí, sinceramente, lo que más me gusta, lo que más me está gustando ya como aficionado es la identificación otra vez con un equipo y con unos jugadores no necesariamente porque sean de la cantera pero sí que igual que al principio el efecto Zidane yo no lo veía porque yo decía pero bueno, si corren y presionan igual que antes. El otro día récord otra vez de kilómetros corridos por el Madrid en Champions. Es verdad que Kroos es increíble. Parece que no corre. De verdad que parece que no corre. Pues volvió a ser el que más corre el equipo con 12 kilómetros pero sí que he visto un cambio de actitud y si Zidane sigue premiando a los que más luchan se entregan y corren el resto sabe que para salir a jugar en el Madrid tendrás que hacerlo bien y tendrás que salir a jugar bien. ¿No, Isi o qué? Un dato. Solo un español en el equipo inicial el otro día. Vamos. A mí me preocupa también la selección. Un español en el once inicial del otro día. Bueno, pero fue ese partido en el anterior. Sí, que sí, que no digo nada pero que me gustaría... Vale, es que haya dos y máximo diez. Sí, más de tres, ¿no? Bueno, si juega Isco, Carvajal... En el anterior era... Lucas. Carvajal, Lucas... Carvajal, Lucas... Borja Mayoral... Gesé... Sí, sí, en el anterior sí. Pero vamos a ver si eso, por lo que ha apostado Zidane, se le reequite. ¿Carvajal está lesionado? No. ¿Entonces por qué no lo sacó? Bueno, pues... Pues porque... Y te voy a decir una cosa. Isidoro, que es el padrino de Carvajal, defensor de Carvajal y ha criticado a Danilo cuando había que criticarlo, Isidoro también reconoció que además Carvajal no estaba teniendo una atracción muy, muy, muy brillante y Danilo echaba muchas ganas y en defensa le salían bien. Es verdad que... Bueno, pero ahí sí dice que un español... Lucas es español y Gesé es español, ¿no? Digo en el once, en el once inicial. No, pero sí, en el once inicial. Si los que vamos o los seguidores de cualquier equipo, en general, no lo voy a centrar en mi equipo solamente, lo que quiero es que ganen. Ya, ya. A mí me gustaría que ganase con jugadores A mí me gustaría que las mejores películas fueran las españolas. Pero... Y voy a dejar de ir a ver a las americanas si son mejores. No. ¿Qué? Hay que verlas. Yo voy al fútbol y primero... Pero lo puedo reclamar, ¿no? Puedo decir que me gustaría ver un equipo con más españoles y más canteranos. Sí, pero para eso siempre hemos hablado lo mismo. Es el jugador el que tiene que... Hay más factores, pero bueno, principalmente el jugador. Es muy sentimental, Isi. No, no soy sentimental. Es que hemos renunciado a algo que nos ha dado mucha vida durante... Mira, el Barça ha renunciado a la cantera. Hasta hace bien poquito, sí. No, no, no he renunciado porque ahora... Pero, ¿en qué jugadores nos hemos equivocado? No, no, si no digo que nos hayamos equivocado. Hombre, pero Marcos te acaba de decir una cosa puntual y he defendido a Danilo hace dos días y lo sigo defendiendo tal y como está. Traes a un jugador a quitarle el puesto a un titular de la selección española y del equipo. O sea, no lo entiendo yo tampoco. Pero hay en torno a cinco españoles que están ahí melodeando la titularidad. Tienes a Carvajal, tienes a Sergio Ramos, tienes a Gesé, tienes a Mayoral y tienes a Isco. Que Nacho nunca falla. Y Luca. Y Luca. Lo de Mayoral, Luis, a mí nada me gustaría más que tuviera más minutos el chaval, pero en cuanto llegue Benzema, Mayoral volverá a sus quehaceres diarios. Es que Mayoral está, que tiene 19 o 20 años. ¿No? 18. El de un equipo es 23 jugadores. No necesariamente con la edad que tienes, si le ves proyección, si le ves que tiene madera, oye, pues no va a ser titular. Pero sí saldrá minutos y momentos, porque la liga es muy larga, los jugadores necesitarán descanso y es una manera también de ir haciéndolos, que se vayan haciendo. Y sobre todo es una manera, yo creo, Luis, de hacer eso que tantas veces lo has reclamado tú a los entrenadores, que es intentar repartir el máximo de minutos posible para no generar ninguna frustración en el banquillo. Entiendo que si no le das minutos a Danilo, a lo mejor se te puede enfadar y Zidane quiere detener a todos perfectamente para el momento que cumbre la temporada. Interpreto yo, tampoco lo sé a ciencia cierta. Hombre, el partido contra la Roma sí que es verdad que era un partido para decir cojo y pongo a los que tienen que estar, no para hacer probaturas. El equipo del Madrid lo vamos a ver a principios de abril cuando juegue la Champions. Que no, el equipo del Madrid lo vamos a ver contra el Barça en el cruce que ya ha vaticinado aquí Luis Herrero y que ha hecho que se le haya cambiado la cara a Marcos. El cruce es a principios de abril. El cruce es el miércoles 6 de abril y el domingo 3 juegan Barcelona y Madrid en la liga. Imaginaos que se enfrenten y tendríamos ahí tres días. ¿Llevamos a las palmas que voy yo? ¿Estoy convocado ya o las palmas ya las hemos ganado? A lo mejor no hay que hacer el viaje. Y el Sevilla. Es que estamos tirando ya... Evidentemente la única competición clara que nos queda de ganar es la Champions. Pero no podemos relajarnos en la liga que podemos quedar cuartos en la liga que está el Villarreal que son unos posesos. Cuidadito con eso. Villarreal va a quedar tercero pero porque el Atleti va a quedar cuarto. Perfecto. Eso lo firmo. Marcos Alonso a otro vaticinio no le saca 11 puntos. Me encanta que Antonio diga eso. Me encanta porque es que me acuerdo de Luis, joder que diga eso me encanta porque es que no acierta una. Me acuerdo cuando decía no, para ahora va a pasar esto ahora va a pasar esto otro no se daba. El Atleti le saca 11 puntos al Villarreal y quedan ¿cuántos? 24 por jugar o 27 por jugar. ¿Sigues viendo el Villarreal tercero? Sin duda. O sea que el Madrid cuarto. Por delante el Madrid, ¿no? Claro, claro. Madrid cuarto y Villarreal tercero. Ha dicho. Luis, a mí me cae. Mírame a los ojos. Claro que el Atleti ahora va. El Atleti ya ha hecho todo lo que tiene que hacer ya. No tiene todo lo que tiene que hacer. Tiene que cifrar a Luis el 95% del Madrid. Que al Atleti ya no le quedan alicientes. El Atleti es un equipo de alicientes. Y ya no le quedan alicientes. Ya ha pasado por el Bernal que es lo último que tenía que hacer. Y ya... Le queda al aliciente. Que es seguir intentando alcanzar a la Barcelona que lo tiene 8 puntos. Muy difícil. Muy difícil. Pero está más cerca que otros rivales. ¿Quién va segundo en la Liga? El Atlético de Madrid 8 puntos. Pues todavía no se ha acabado. Yo creo que dijo Luis Enrique que la Liga se terminaba cuando saquen 16 puntos con 15 puntos. Lo bajonazo que ha pegado esto es impresionante. Bueno, ten en cuenta que antes estábamos repartiendo el 5% de posibilidades que queda al resto de equipos porque el Madrid tiene el 95. Y lo que te pide, Dani, es que repartas ese 5%, Luis. Qué bajonazo, qué bajonazo. Pues el 5% es por dejar un margen de prudencia. El margen de error necesario. Al menos 5% de error. Bueno, es el sorteo de la Champions el viernes que viene porque tienen que esperar que termine los que faltan. O sea, yo no sé a quién le tocará al Madrid pero entiendo que este equipo todavía está relativamente tierno. Necesita algo más de tiempo para intentar fortalecerse un poco. Tú quieres el Fosburgo, ¿no? O el Benfica. Yo, a mí no me importa. A mí que caiga el que venga, que venga. A mí eso no me importa. Pero si puede ser un equipo que permita al Real Madrid seguir en la línea ascendente sin que te lo corten. Es que entiendo que no está el Madrid todavía para esas hóspedas. Pero bueno. ¿Por qué tiene que desperfear el Barcelona y el Madrid que les toque? Si se puede jugar con el Wolfsburgo en cuartos de final y con otro en semifinales y llegar a la final pues que toque eso. De lo que se trata es de ganar la Liga de Campeones. ¿Tú cuál quieres para cualquiera de tus equipos? No hay problema, no da igual. Yo también pienso que la Leti pasa, ¿no? De momento, como ha dicho Isidoro, primero que pasen. Le tendrás que preguntar de qué equipo me estás hablando. Primero tú eres del Madrid y luego... No, no, no. Yo soy del Barça y del Aleti, lo tengo claro. Pero que todavía no ha pasado. Biográficamente, primero eres del Madrid. Tú lo primero que dijiste cuando te oficinabas al fútbol fue a la Madrid. Otra cosa es que tú ahora quieras renegar. No, renegar. ¿Estás muy bien? ¿No renegar? Yo no renego. ¿Mantienes todavía tu abono en el Naveo? ¿Tu familia es del Madrid? ¿Tus señores del Madrid? ¿Tus hijos son del Madrid? No, no, no. ¿Tus señores del Aleti? ¡Vamos, hombre, por favor! No, es mejor del Madrid. Pero eso es normal. Pero tú de pequeñito... De pequeñito. Yo no tenía noción y no me sabía muy bien que viva esto. No, pues no renuncies a tus orígenes. Biográficamente, primero fuiste a Madrid. Luego traicionaste tus gustes. Muy bien, pues... No, luego ya... Entendemos. Baduraste, ¿no? No, no, pero... No sé, yo pienso que... No estáis hablando nada porque, claro, como veis solo del Madrid es muy difícil poder entrar en nada. Pero hablar un poco del equipo que tiene el Barcelona que es impresionante verle jugar. Eso es lo que yo creo que es la noticia. Que en su momento era el Madrid y yo lo reconozco siempre cuando a mí me dicen pues el Madrid ha sido un equipazo que tenía un equipo impresionante. Pero es que ahora el que tiene el equipo impresionante es el Barcelona y es lo que hay que reconocer. Que da gusto verles jugar que es muy extraño. Además, que estén... Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tiene unas estrellas estupendas que tiene un equipo atacante estupendo pero para empezar ¿cuántos partidos inequívocamente buenos ha jugado el Barça esta temporada? Todos. Tenías que decir cuál ha jugado mal. Nos vamos a la hemeroteca y hacemos la crítica de cómo ha jugado el Barça y el Barça ha sufrido con muchos equipos ha jugado mal ha ganado al final ha estado ahí haciendo lo que puede. Es verdad que no ha fallado. Perdona, a diferencia del Madrid es verdad que no ha fallado. de la cara que están yendo brillante eso de dejarte atónito ¿cuántos partidos ha jugado el Barça de esa categoría? Lo que tiene es que tú estás viendo al Barça le quitas la camiseta le pones otras y sabes que está jugando algo que identificas como juego del Barça. Sabes a qué juegan. Lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo y además tiene... Hace mucho tiempo desde que tienen a Messi. Bueno, a Messi. Perdona. No, 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 no. El estilo del Barça no es Messi. Han tenido la gran suerte de juntar a Neymar y tú has jugado en equipo con estrellas tipo a ellos. Neymar, Messi y Suárez. Se llevan bien. Muy difícil y tú sabes que es muy difícil que tres jugadores de esos se llevan bien. Se llevan bien las mujeres. Más difícil todavía. Se llevan bien. Y eso es muy difícil que se den un equipo y hay que reconocerlo. Pero no se llevan mal porque reconocen la jerarquía. La jerarquía de cada uno. ¿Es difícil o no es difícil? Sí, pero reconocen la jerarquía. No, no, no es la envidia. No, no, no. Reconocen que ahí hay uno que está por encima. No, no, pero escucha. Yo a mí me dicen que Messi gana. Que pierdan todo esto. Lo decía, perdona, lo decía Alfredo. Los caballeros de la angustia es el fútbol que hace el Barcelona sin la determinación de Messi que es toca, toca, toca y nunca llegan. En el caso este ese toca, toca, toca en el Barcelona tiene un fin que es Messi y Messi define pero ha cambiado. Claro. ¿Tú crees que Messi le iba a dejar tirar o de Estefano le iba a dejar tirar un penalti a uno? Ni para atrás. Y Messi antes ni para atrás. Y ahora llega y le dice no, tíralo tú, no, tíralo tú. Eso en un crack es muy difícil y yo jugué con Maradona y Maradona no le dejaba tirar un penalti vamos, ni a un que viene. Es verdad que te montó a ti una vez un pollo Maradona. Yo por un día tiré una falta por la derecha y le dije tío, por la derecha la tiro yo que tú eres zurdo y me quería matar. ¿Dónde va el boludo? Me decían. Y la tiré y la metí. Pero no te dejan. O sea, tienen... No, está grabado el gol. Pero no está grabado. Está grabado el gol, joder. El gol pero no te lo tira. No, ese tipo de jugadores que dejen a uno tirado en penalti, no, tira tú la falta. Vamos, Messi antes no era así y ahora lo hace y es porque tienen ese rollo, esa cosa, que es muy difícil en el fútbol. Pero reconoceréis que partidos deslumbrantes de Barcelona esta temporada tampoco ha hecho... Vamos, no es que yo lo siga con gran interés, pero vamos, leo las crónicas. Yo tengo razón, Luis, no, no. Aunque sea por dosificarse, el Barcelona dice, ¿este partido qué nos vale? ¿Ganarlo 0-1? Pero lo ganamos 0-1. Hace unos meses ha habido muchas salidas consecutivas a campo de Levante, a campo del Málaga, que no la ganaba, pero... Está diciendo él a ver si nos toca el Bosburgo, a ver si nos toca el Benfica, al Barcelona... Pero que no le mires a él, que no le mires a él. Yo no soy... Él no es indicativo de nada, ni es ejemplo de nada. Ni es emblema de nada, es todo lo contrario. Es el exponente de una nueva generación. Todavía no has dicho en este programa a Cémila Dierreica. Luis, la gente está preocupada. No me da miedo el Barça, nadie ha dicho eso, Luis. Digo que... ¿Cómo que no te da miedo el Barça? Te da miedo, joder. ¿Cómo te va a dar miedo? No, me da respeto. Pues eso. Me da respeto. Creo que ninguno de los tres equipos españoles en el sorteo del viernes están... Ninguno de los tres desea ver... No quieren. O sea, el Barça tampoco querrá ver al Madrid. Respeto. Seguro. Yo creo que ninguno de los tres equipos españoles lo ha dicho... Se quieren. Se quieren entre... No quieren que les toque otro equipo español. Vamos a ver, porque aparte de que estemos aquí sacando pecho, la gente no es tonta y dice, a ver, ¿qué prefieres jugar? ¿En casa o fuera? ¿Qué nos gusta más? Pues a lo mejor la vuelta tal. ¿Contra quién quieres jugar? ¿Contra un equipo que esté nevando y haga menos 18 grados o contra uno que esté en Portugal? Bueno, porque el Zenit está... Pero hay dos o tres equipos que no los quiere ninguno, que es el Bayern, el Barça, la Juve, el... Ah, y el Madrid no. O sea, el Bayern, el Barça, la Juve, el Vertica, el Zenit... Estáis hablando de lo que os gustó el otro día, lo que os gustaría a partir del minuto 30, porque hasta el minuto 30 de la segunda parte, joder, no os creo que os gustara nada del Madrid. O sea, que la Juve... Porque es que la Roma os puso aquí. ¿Teme más a la Juve que al Madrid, dices tú? Hombre, me lo digo. Y te dejan entrar en este programa. Yo es que yo creo, de verdad... Bueno, el año pasado... Es amigo Luis. Escucha, como tú dices, el último... ¿Te acuerdas del último ganador de la Copa Europa? Sí, eso es un fallo que ha tenido. ¿Te acuerdas de la última eliminatoria del Madrid con la Juve? Decía en años pares, no en años pares. Que se hablaba del Atleti. Claro, es que la Roma es un equipo que va cuarto o quinto, que iba cuarto o quinto en la Liga, y es un equipo que, vamos, yo sabía precisamente que el Madrid le iba a eliminar, no tenía ninguna duda. Ahora... Pues tampoco estuvo tan... Claro, el Madrid... No, pero cuenta el partido allí que vinieron con 0-2 y le pudieron meter 0-3. O sea, el partido allí, hay que reconocer que el Madrid fue infinitamente superior. Pero aquí, hasta el minuto 30 la segunda parte, joder... Marcos, que sabes que te traes un 0-2 y no es lo mismo. Sí, sí, pero bueno, pero te mete la primera, el seco ese... Ya, pero no la metieron. No la metieron, pero te la mete y la gente silbando, lío... Bueno, bueno, bueno. Bueno, el Salke el año pasado le dio un disgustillo, casi le dio un disgustillo. ¿Por meter el Salke? Venía 0-2, y metió las primeras. En Champions todos son buenos, no hay ninguno que se acoja. Si están ahí, por algo es. Eso es así de claro. Porque tú crees que el Atleti pasa contra el PSV. Yo creo que el Atleti ya tenía que haber pasado con uno menos y el partido que se dio, no. En Champions que tienes, que te hace el PSV este, te hace un gol el mañana o cuando jueguen y tienes que meter dos. Esa es la jodienda de esto, ¿no? Cuando lo has tenido para ganarle. Entonces, en Champions es muy difícil. No puedo decir, han pasado sobre el papel, pues ves el partido y dices, pues a mí infinitamente es superior el Atleti. Fíjate, en ese discurso, ese es el discurso de un acojonado, Juan Pablo. Eso es lo que no puedes hacer cuando hables del Madrid. Vale, vale, vale. Entonces habrá que traer más a Marcos para que aprendes de él, de lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces... Puede venir cuando quiera, pero lunes, miércoles y viernes. Te echaban de menos, pichón, y lo sabes. Están muertos, los veo muertos. Qué alegría, qué alegría. Os escucho alguna tarde, o que puedo y tal, pero veo... ¿Cuál es el dial? ¿Eh? ¿Cuál es el dial? No lo sabe el dial, no lo sabe. Escucha, no tengo dial, a mí me ponen letritas, yo tengo letritas, es radio, no me pone dial. A ver, mensajes a algunos de los oyentes, por ejemplo, me preguntan por aquí algún compañero de la empresa si el 0-4 no le vale como buen partido del Barça a Luis Herrero, que debería estar marcado. ¿El 0-4 contra quién? Bueno, ¿el 0-4 contra quién? ¿Diter quién ha marcado cuatro goles en el Bernabéu? Perdona, que eso ya no me lo había olvidado, creí que estabas hablando del Eibar. Bueno... Hombre, es que si no vamos a... ¿Es empleado de la casa? Sí. ¿Y está trabajando y manda...? Es colchonero, sí, pero bueno, en fin. A la calle, no puede mandar eso de trabajo. Es verdad, está subcontrato. Nos dicen por aquí que no se puede poner en duda la necesidad de un jugador como Casemiro en un equipo con tantísimos atacantes como el Real Madrid. Luis Herrero se lleva tres o cuatro palos que tampoco conviene... Léelos, léelos, a mí no me importa. ¿Seguro? Absolutamente. Bueno, dicen por aquí que... A ver, que lo tengo aquí. Dicen, hoy las lecciones de Amancio en Fútbol de Radio serán interrumpidas por Luis Herrero, el Agonías. Dice, ya lo podían meter otro día, por ejemplo. Es verdad, no es mi día. Hoy estoy aquí usurpando un día que no es mi día. Tú estás aquí... Este es tu día. Este es tu día. Este es tu día. Por aquí nos dicen pero qué grande es Amancio, pero qué grande... Y algún mensaje más, por ejemplo, Herrero diciendo que el Madrid va a ser segundo. Interpretan por aquí Luis. Ignacio dice que todavía puede ganar pero que ya estás dando la liga por perdida. ¿Cómo es eso? Que no lo ven en ti. Sí, no, pues lo siento pero la voy por perdida. Ya no me salen las cuentas. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuántos contos nos saca el Barça? Doce. Y el averaje trece. Pues ahí está. ¿El averaje por qué? Me refiero a decir si falta el batido de vuelta. No me salen las cuentas. Doce con trece. Me falta un par de dedos. No creo que se faltan muchos más, pero no... Para las cuentas de la lechera. Y si no... ¿Cómo disfrutas tú con Luis los jueves, eh? No, pero si es que lleva razón. Si es que no falta nada. Un padre Astrillo no falta para llegar. El único problema yo veo de la salida de Casemiro que vi el otro día es que Amancio recuerda que siempre dices los del centro del campo tienen que tener gol. Modric y Kroos se tienen que acostumbrar a que si tienen a Casemiro por detrás ellos tienen que pensar un poquito en que tienen que aportar algo más ofensivamente. Porque es verdad que había veces que bajaban los dos a recibir el balón y Casemiro miraba diciendo ¿pero si estoy yo aquí? Pues si... Si piensas un poco en el desarrollo de los dos últimos partidos habrás visto que tanto Modric como Kroos han chutado a gol desde fuera del área. Es verdad que no con mucho acierto. que habitualmente no realizaban simplemente hacían ¿qué funciones? Funciones de contención no se atreven a atacar porque saben que tienen que volver como balas a recuperar el puesto para ayudar a los cuatro defensas o tres defensas que hay atrás. Teniendo a un jugador como de contención como es el caso de Casemiro tienen la alegría y la libertad de llegar al borde del área. Pero si mi duda es si Zidane va a insistir en esa apuesta ojalá lo haga. Si esto es que esta conclusión en la que estamos llegando ahora ya habíamos llegado en el primer tercio de la liga. Y con Benítez. Claro, entonces de repente cuando ya nos habíamos dado cuenta de que aportaba mucho y que le daba mucho equilibrio y que le daba mucha solidez al centro del campo la presencia de Casemiro por alguna razón que yo nunca llegué a entender empezó a no jugar y llega Zidane y durante muchos partidos no ha contado con él y ahora las circunstancias hace que cuenten con él. Hoy he leído en algún periódico que ya van a ser titulares Casemiro y Lucas Vázquez. No sé si es verdad. Largo profe. Hace falta saber si de verdad Zidane lo tiene incorporado o no lo tiene incorporado porque si de repente pues yo qué sé volvemos a ver que el domingo por ejemplo Cuando vuelva Benzema cuando vuelva Benzema ahí hay No, pero Benzema a quien le puede perjudicarse a Lucas Vázquez pero no tendría por qué perjudicarle a Casemiro. El problema es que te vuelva a Isco y a James o a Kovac si puede perjudicar a Casemiro porque si están los tres van a jugar los tres casi seguro. Pero no es necesario que Casemiro juegue en todos los partidos ya de aquí al final de temporada. Habrá algunos en el Bernabéu en los que yo entiendo que no será necesario pero cuando... Como todos los jugadores. Claro, pero que cuando te... Casemiro es una herramienta muy útil cuando tienes un equipo que es muy duro en todos y sobre todo en el centro del campo que te genera superioridad. Habrá partidos que el Madrid no lo necesite en casa contra rivales que entendamos que puedan ser menores pero contra equipos grandes yo creo que es absolutamente fundamental porque te ofrece un balance defensivo y un equilibrio que no te da ningún otro jugador. Oye, si se cruzan el Atleti y el Barça estaba yo pensando Marquitos. Voy con el Atleti. Pero... No, porque... Porque quiero porque creo que el Atleti en Madrid ya tiene que ganar... Porque vive aquí. Tiene que ganar... No, no, no porque creo que el Atleti en Madrid No, no, no te digo el por qué porque... Joder, creo que al Atleti en Madrid le deben ya una Champions eso es lo que yo creo. ¿Quién se la debe? Pues el fútbol. ¿Por qué? Pues porque sí porque perdió una quedando la de Luis. Dos con dolor. Claro. Ha perdido dos con dolor. Yo creo que va siendo hora de que el Atleti... A mí también me deben una ¿no? Te digo. Y a mí. A mí una no. Yo he perdido una. Contra el Esteagua fue aquella, ¿no? Pero yo creo que el Atleti joder, no me jodas. La roca perdido es para morirse. Luis, yo si no gana el Madrid la Champions me gustaría que la ganara el Atleti. Tengo que renunciar a mi carne de madridista. Tú no, tú no... Tú cuando te hagas esa pregunta y te lo estoy diciendo completamente en serio y que te dé la respuesta a manzo a mano luego a micrófono cerrado. Sí. Tú pregúntate. Si quieres ser buen madridista tú pregúntate. Si yo esta consideración la hiciera delante de Alfredo y Estefano Sí. ¿Qué me diría Alfredo y Estefano? Pues si Alfredo y Estefano te fueran a dar la razón entonces tú te quedas a gusto con tu posición. Y si no, te lo haces mirar. No tienes necesidad, Mancio, de hacer el micrófono cerrado. Puedes hacer el micrófono abierto si quieres. No sé de qué va la... Pero, Luis, Luis, te lo pregunto yo a ti. Imagínate que... No, que no, que no. Que el que hablaba con Estefano y el que sabía cómo razonaba Estefano era Mancio Amaro Varela. Pero que nosotros... No, yo. Nosotros tenemos 10, Luis. Digo, si te estoy preguntando no por Di Estefano, te digo a ti. ¿A ti no te haría ilusión que la ganara el Atleti? No, vamos a ver. No, no me haría ilusión. La Champions es una competición del Real Madrid. Pero, Leche, te estoy diciendo en el hipotético caso de que no la ganara el Madrid. El que tiene el copyright de la Champions en España es el Real Madrid. Y todo lo demás es intrusismo. No sé si lo entiendes. Por lo tanto, no me pongo contento. Ya está. Esta es mi posición. Hombre, lógicamente, teniendo amigos atléticos, pues... Que la gane el Benfica. Le ibas a decir. Te lo estaba viendo en la cabeza. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Lo que dijo Raúl. Claro. Que la gane un equipo español. Muy bien. ¿Has visto? Herrero, no me quemes el carné. Amancio Amaro. Amancio Amaro lo ha dicho. Muy bien. Marcos, ¿qué te parece? Lo tengo clarísimo eso. Antes de que la gane un extranjero que la gane un equipo español. Eso es clarísimo. Pero tengo mis prioridades. Atlético Madrid, Barcelona y está el Real Madrid como tercero del Real Madrid. Venga, a ver, por ello. Que sí, hombre, que sí. Pero que es abonado. Pero si va al Bernabéu a ver buen fútbol. Por su hijo. Claro. ¿Por qué por su hijo? Por toda su familia. Si son todos del Madrid. Regálale algo a Marquitín en la tienda. Pues una cubertería. La cubertería oficial del Real Madrid. Hombre, sí, sí. Para su hijo. ¿Por qué por su hijo del Madrid? A ver, a ver, a ver. Que no se nos vaya, hombre. Para ilustrar la cubertería. Esto solo es cuestión de publicidad, ¿eh? A ver, ¿dónde se compra? En la tienda de Libertad Digital. El número de teléfono lo saben todos nuestros oyentes. Mejor que bien. 902 07 1 700. Amancio, Isidoro, Luis Herrero, Dani, Marcos Alonso. Muchas gracias. Ya sabes que esta es tu casa, ¿eh? Ahora que se apaga todo esto, los abrazos, los besos y demás. Es la tarde de radio. It's the kind of magic.